¿Qué pasa en la República Argentina? ¿El descreimiento de que haya sucedido lo que dicen que sucedió con Santiago Maldonado? Interrogantes. Interrogantes, diría, políticos más que policiales. Ocurren cosas como, por ejemplo, que no baje al recinto, que no haya bajado recinto en el momento del desafuero de debido el bloque K. Que el Congreso sea nuevamente utilizado para, a ver, un hombre de 92 años como Carlitos Balá sea condecorado. Pasan cosas en la República Argentina como la posibilidad de que esta reunión con el presidente, o la que convoca el presidente de la nación, con gremialistas, empresarios y todo el mundo de la política, tenga un final feliz, como todos quieren, y una sonrisa. Pero, ¿qué va a suceder de aquí en más? También es un interrogante. Todo, como dijo alguien, todo es amarillo. Por ahora. Digo, por ahora. Ahí hay grises intermedios que pueden pasar desde los empresarios hasta los gremialistas. Hubo una reunión muy fuerte con el gremialismo y el ministro del Trabajo. Una reunión que todos salieron contentos, tomaron café, se sonrieron, se abrazaron, se besaron, se felicitaron algunos, otros pusieron caras tristes. Pero, en definitiva, ¿qué va a suceder de aquí en más con el gremialismo? Es el gran interrogante. De aquí a marzo, quizás sean todos felices, sean todos felices, estén de acuerdo. Pero a partir de marzo, pueden llegar a suceder hechos que no estaban en la carpeta, creo, del presidente de la nación. Gustavo Marangoni, ¿cómo estás? Bien, gracias por la invitación. ¿Vos sabés que yo no, a ver, no tuteo a los entrevistados, pero vos sos parte de una amistad y además compartimos otros lugares? En lo periodístico, digo, ¿no? Me voy a sentir más cómodo. ¿Cómo ves el panorama hoy? A ver, la verdad que inspirándome en algunas cosas de tu introducción, obviamente, primero lo obvio, ganó el gobierno, tuvo una victoria realmente importante, un envión anímico que va a utilizar seguramente en esta etapa que viene. Todo eso tiene que ser lo primero que se diga. Ahora, después hay que empezar a poner las lupas, ¿no? Porque en materia de votos, cambiemos acá el 41% de los votos. Y el peronismo, digamos, en su expresión de partidos provinciales... No es difícil, es decir, peronismo... Bueno, es perfecto, pero los votos peronistas, inclusive sin todavía contarlo a masa, son el 36%. Con lo cual vos decís, bueno, obviamente hay una ventaja enorme de parte del oficialismo, porque el 41% está todo unido y el 36% está dividido. Entonces, pero hay un 36%. Después hay cuestiones que ya es afinar todavía más la lupa o el microscopio, si querés, y ves en la provincia de Buenos Aires, es cierto, Cristina pierde, Cristina solamente está circunscripta, o específicamente está circunscripta, a el conurbano y dentro del conurbano a la tercera sección electoral. Ahora, también se da la paradoja de que tiene más votantes jóvenes Cristina que el gobierno. Con lo cual, no necesariamente lo viejo y lo nuevo coinciden con las edades, digamos, cronológicas de los votantes. Es decir, vos estás pasando el vísturi sobre aquellos que votaron a Macri o al PRO, que en la mayoría tienen un pensamiento un poco retrógrado. No, 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 yo lo que te digo es lo siguiente. No, 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 está bien. No, yo lo que digo es lo siguiente, digamos. El voto a Cristina en la provincia de Buenos Aires es, digamos, de la mitad para abajo en materia socioeconómica y de la mitad para abajo en edades. Y el voto de Cambiemos es de la mitad para arriba en términos socioeconómicos y de la mitad para arriba en edad. Con lo cual puede darse la paradoja que quienes tienen un formato de hacer política más nuevo tienen votantes, entre comillas, más viejos, lo digo respetuosamente, y quienes responden a categorías más viejas de hacer política tienen votantes más jóvenes. Digo, son complejidades que, digo, vale la pena ir mirándolas, como vale la pena también ir viendo un elemento que a mí me parece distintivo de esta elección. Yo lo simplifico de esta manera. Mira, ni tercera vía ni sofá-cama, o sofá o cama, o cambiemos o no cambiemos, o gobierno u oposición. Pero justamente creo que aquellos que intentaron las alternativas intermedias tuvieron malos resultados, sin eufemismo, lo digo por Massa, lo digo por Lustó, lo digo por Urtubey. ¿Vos hablas de las grietas? ¿Que no son grietas? Mirá. ¿Por qué esa palabra ya me tiene un poco cansado? Mirá, a mí también me tiene podrido, digamos, para ser más enfático que vos. Me tiene podrido. La grieta es una cuestión realmente despreciable porque saca lo peor de los dos lados. Pero hay dos lados. La Argentina es bipolar en términos políticos. Y yo te diría que en esto no hay ninguna novedad, porque la Argentina siempre fue bipolar. Fue bipolar entre los conservadores y los radicales, entre los radicales y los peronistas, y entre los peronistas y los no peronistas y los antiperonistas. Ahora eso probablemente tenga otro título, tenga otra nomenclatura, tenga otra etiqueta. Pero la Argentina va a seguir definiéndose por quienes, en este caso ahora, están a favor del gobierno y quienes están en contra del gobierno. Asumiendo esto, el desafío de la oposición de hoy es el desafío que tuvo el actual oficialismo en el esplendor del kirchnerismo. Cuando el kirchnerismo ganaba todas las elecciones prácticamente, y en el 2011 llegó al 54%, dijeron, ¿y qué hacemos con el otro 46? Que está todo dividido, ¿te acordás? Era, no sé, Dualde, Lilita, y todos sacaban 10, 1, 5, 3. Bueno, empezaron la tarea de unificar la oposición. Eso es lo que tendrá que ver la oposición actual. Eso fue más fácil que unificar al peronismo. Mira, no fue fácil, en primer lugar. Recordemos que después de la crisis del campo 2008 y después de perder la elección del 2009 en la provincia de Buenos Aires, digamos, de Narváez, contra todos, ¿no? Contra todos los testimoniales, etc. Sí, esos fenómenos que no se entienden muy bien. Bueno, sin embargo, el kirchnerismo, después de eso, gobernó 6 años más. Entonces, no fue fácil. Llevó mucho tiempo la estrategia que termina unificando el no peronismo y el antiperonismo en la Argentina. Ahora, puede llevar mucho tiempo unificar el peronismo, el kirchnerismo, sectores independientes, pero es la tarea inexcusable. Bueno, vamos a... Vos sos un analista, aparte tu consultora estuvo trabajando muy bien. Estuvo trabajando acertadamente. Muy buenos resultados, gracias. Bueno, digo, la señora Kirchner, la señora Cristina Fernández de Kirchner, quiere ser la líder del justicialismo y llevar ella a la bandera adelante. Correcciona, y bueno, perdóname, el término corrección es muy presuntuoso de mi parte. Una observación. En la noche del domingo, Cristina no dijo que quiere ser la líder del justicialismo, como ya dijo, de Unidad Ciudadana, que llegó para quedarse y una fuerza de cuatro meses. No, no... Yo creo que, a ver, Cristina, en escenario electoral, por necesidad acude la simbología peronista. Sí, sí, sí. Cuando termina eso, aflora su idea de formar algo que desde su perspectiva sería superador del justicialismo. Yo creo que ahí hay un error, o no entender, o sí, tener la posición que no es la posición de ser peronista o pertenecer al movimiento nacional justicialista. Yo veo ahí un sector que quiere ser el sector, vamos a graficarlo para que la gente esté más clara, sector K-PJ. Es decir, pongo la imagen de Eva Perón, pero no pongo la imagen de Juan Domingo Perón. ¿Se entiende históricamente esto? Sí, sí. Entonces, lo que sucede es que del otro lado está los que ponen la foto de Juan Domingo Perón y de Eva Perón, la simbología del partido justicialista. Eso a mí me da la sensación que cuando esto se una, esto va a quedar totalmente afuera. Es difícil saberlo ahora. No, es un análisis. Yo a priori creo que el kirchnerismo es una realidad que llegó para quedarse. Mire, veremos en qué porcentaje, e independientemente de Cristina, porque vos fijate que esta alternativa autodenominada progresista, podríamos discutir 100 años lo que es el progresismo, pero no importa. Es cierto, Cristina perdió la elección, pero ella fue, de alguna manera, la que perdió menos respecto de los otros candidatos dentro del peronismo que querían disfrutar de su liderazgo. Correcto, Urtubey, por ejemplo. Digo, Urtubey y prácticamente todos. Entonces, también es cierto... Salvo el San Juan. Sí, pero con el mayor de los respetos por la provincia de San Juan y por la figura de su gobernador, de quien todos hablan muy bien, lo cierto es que el peso específico de los 3 millones y medio de votos que saca Cristina en la provincia de Buenos Aires tienen más relevancia que los votos meritorios y dentro del ámbito federal, por supuesto, destacables que ha hecho San Juan, pero obviamente pesan más. Y además también porque para los medios de comunicación y para el gobierno, Cristina es mucho más funcional en la cancha que fuera de la cancha. Y Cristina ya dijo que quiere una oposición dura. Así que Cristina, en términos futbolísticos, yo te diría que va a ser un problema para el resto del peronismo, porque Cristina va a ser como una suerte de juez de línea. Entonces, cada vez que los peronistas de otras expresiones negocien con el gobierno, ella va a estar levantando el banderín, marcando Orsay. Y va a trabajar sobre esto, que yo creo que ella comprende de esa manera, que acá es, digamos, cuando vas en la clase turista del avión y pasa el carrito con la comida y te preguntan, pasto o pollo, no te ponen un menú, no te dicen usted qué quiere comer. No, eso va para la otra sección. Pasto o pollo. Entonces, lo que Cristina advierte es que esta es una sociedad de pasto o pollo. Y ella quiere seguir encabezando, y además estoy convencido de que quiere ser candidata a presidente en el 2019, porque además lo dijo. Cuando ella dice en un reportaje de los que dio previo al 22 de octubre, dijo, bueno, si yo llegara a ser una dificultad en el 2019, estaría dispuesta a correrme. Lo que está diciendo es algo muy subjetivo. Si llegara a ser una dificultad. Ahora, ¿cómo juega en todo este futuro como dropi? Bueno, la justicia es procíclica, ¿no? Acompaña a los procesos cuando van bien y se retira cuando van mal. Digamos, que Luis de Lía sea ahora condenado, o por lo menos un pedido del fiscal, para condenarlo, no sé, a cuatro años de cárcel, por la toma de una comisaría en el año 2003. Tarde de llegar. La toma de la comisaría estaba filmada, había 500 testigos, etc. Pero escribió. Lo que digo es que uno da la sensación que el peor delito que se puede cometer en la Argentina es perder una elección. Porque cuando perdés, sos culpable de un montón de cosas, y mientras ganás sos inocente de todo lo que se te acusa. Habla mucho de la justicia argentina, ¿no? Habla de nosotros en general y habla del hecho de cómo... ¿Te acuerdas aquel dicho que decía... Un chiste, no que decía, bueno, a una persona que la acusaban de ser siempre oficialista, decía, ¿qué culpa tengo yo si los gobiernos cambian? Sí, claro. Hablando, volviendo al tema de Cristina Fernández y el peronismo, puede levantar la señora todas las banderas y la posibilidad que tiene en este momento, el peronismo está viendo qué va a suceder, pero yo creo que a partir de marzo, ese peronismo, ese partido justicialista, empujado por... empujado no, envuelto en el movimiento de los trabajadores, es decir, CGT, Movimiento Gremial Argentino, que siempre fue el que tiró de la rienda del partido, y donde el partido justicialista se refugió, siempre, golpeando las puertas de los despachos de los gremialistas para ver de qué manera lo ayudaban. Esto va a volver a suceder. La Confederación General de Trabajo tiene en su mayoría el porcentaje de hombres del justicialismo. Y el movimiento hormiga que se está produciendo en estos momentos, me da la pauta que en marzo va a haber una unificación del justicialismo para que ese año, trabajar para el 19. Es una posibilidad, habría que hablar... No estamos haciendo futurología, estamos haciendo análisis. No, no, seguro, con los referentes gremiales saber que ellos son muy intuitivos, siempre lo fueron, para ver a quién ven ellos, ¿no? Porque hoy en el peronismo no se ve nadie. No, 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 olvidás. O sea, vos mirás y, digamos, las figuras que más o menos salieron bien paradas, en todo caso pueden tener peso para respaldar, pero no para encabezar o para pretender liderar el 2019. Con lo cual habrá que buscar, digamos. Y no hay mucho tiempo porque, mirá, estamos en octubre del 2017 y el año que viene vamos a estar en plena campaña, a esta altura vamos a estar en plena campaña presidencial. En marzo arrancamos. Porque la PASO también adelanta los tiempos. Entonces creo que... Y además otra desventaja, viéndolo desde el punto de vista del peronismo. Bueno, después puede pasar o no, pero hoy el oficialismo tiene candidato a presidente, a jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y si me estiro un poco más, también tiene candidato en Córdoba, en Santa Fe, etc. El peronismo no tiene nada de eso. Por ahora. Entonces, por ahora, por ahora, lo que te digo es que hay un hándicap, ¿no? Los que juegan al golf, yo no entiendo nada de golf, pero hay un hándicap a favor del oficialismo. Entonces, para empezar a achicar esa distancia, a ver, el peronismo no se puede tomar vacaciones. Si yo fuese un dirigente peronista, no esperaría hasta marzo. A ver, yo te diría, por un lado empezaría la rosca ahora. Yo creo que, por eso te digo que el trabajo conmigo... Interbloque, CGT, todas esas cosas. Y después empezar a trabajar, a ver, yo creo que lo que el peronismo no puede seguir haciendo es frente a una fuerza tan profesionalizada como Cambiemos, es seguir haciendo, digamos, seguir pronosticando el tiempo por la operación. Diciendo, uy, como me duele la herida, seguro que va a llover. Sí, a veces le pegás, pero necesitas de instrumentos más precisos. Y tenés que evaluar por qué perdiste ahora, y parece mentira, pero todavía por qué perdiste en el 2015. Pero no como una reunión de terapia o de autoayuda. Sino que lo tenés que hacer porque, de alguna manera, tenés que comprender a esa parte de la sociedad que no lográs comprender. Y además empezar a analizar sin tanta etiqueta. Vos recién mencionabas a la CGT. Yo te diría que hoy la CGT representa a buena parte de la clase media en la Argentina. Esa clase media que puede estar... Hoy el tipo que tiene trabajo registrado, obra social, vacaciones pagas, todo mérito en la Argentina del movimiento obrero, digamos, y que lo pudo defender porque justamente tenía esos niveles de organización. Donde están golpeando para ver si pueden romper esas cosas. Es la gente de clase media. Es gente que en general gana más de 25, 30 mil pesos. Se puede defender bien contra la inflación porque sus dirigentes gremiales lo hacen. Y eso es una clase media. Y el monotributista, el beneficiario de plan social... Bueno, todo eso es el sector más bajo. Pero guarda porque para que el peronismo pueda ganar una elección va a tener que interpretar qué es lo que quiere la clase media. Porque cuando vos ves, de las últimas cinco elecciones, el peronismo perdió cuatro. Y cada vez pierde más en las ciudades. Perdió comunicación con la clase media. Perdió comunicación con el sujeto del movimiento obrero organizado. ¿Qué clase media? Un camionero, un gastronómico, gente que gana bien. A ver, me escuchan y a lo mejor van a decir que gano bien. Comparado con el conjunto, con el reto, yo diría, muchachos, vayan y agradezcanle a su dirigente gremiales porque lo defienden bastante bien. Les defienden la ciudadela de beneficios, además de tener el turismo sindical, los viajes, la salud, la obra social, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos bienes, son bienes de clase media. Entonces, el gran problema en la Argentina que viene es cómo haces para que los que están afuera puedan entrar. El gobierno cree que para eso hay que flexibilizar. Entonces dice, no, como este sistema es bueno para los que están adentro y malo para los que están afuera, hay que flexibilizar. Bueno. Ahí estamos. Hay una alternativa frente a eso, hay una propuesta superadora. ¿Qué es lo que opinan los trabajadores sindicalizados y cómo representás a los trabajadores no sindicalizados prometiéndole algo más que un plan social? El plan social, hay 15 millones de personas que no tienen plan de salud. Tienen el, a ver, sí, pero lo que tienen es el acceso al público, al público, ¿no? Hay un sistema público de salud. El sistema público está devastado. Es cierto, pero tienen ese sistema. Ahora, viene un sistema, está por ser ley, aunque fue esto anunciado por el presidente en agosto del año pasado, el sistema universal de salud, donde el gremialismo dio, de lo que le debían, dio 8 mil millones de pesos para ese sistema. Ese sistema que va a ser, va a tener la cobertura de 15, más de 15 millones de personas que no tienen ninguna cobertura. El de salud, estamos hablando, ¿no? En todo el país, hay que ver cómo se comportan los gobernadores cuando les llega el dinero, ese dinero, si lo ubican en el sistema de salud o lo ubican en otro lado. Pero eso es algo que va a pasar. ¿Dos minutos tengo? Que va a pasar, y vamos a charlar en otro momento. ¿Cómo no? Bueno, pero tener, dar esa cobertura, poder mirar, de insertar a esos 15 millones de personas o más dentro de un sistema social, también es parte del gremialismo. Sí, sin duda alguna. Estamos hablando de mirar a la clase media, pero también mirar abajo. Bueno, lógico. Es decir, no se puede dejar mirar abajo. Lógico. Y también la política que se dé la CGT respecto de los beneficiarios de planes sociales o de otros movimientos. Porque yo no estoy a favor de que ellos tengan su propia central de representación. Porque crear una central de representación para los desempleados o para los beneficiarios de planes sociales sería condenarlos a que sean siempre eso. Entonces, eso tiene que tener una política, por lo menos visible, a lo mejor lo están haciendo y yo lo desconozco, dentro de la CGT. Se está trabajando en eso. Bueno, la CGT tiene que ser, obviamente, un factor importante en este proceso de unificación del peronismo, por lo menos la CGT mediante su brazo político. Y creo que el camino que le queda al peronismo por delante y a la oposición por delante va a ser muy largo, muy difícil, porque los riesgos que puede tener esta experiencia de gobierno en el corto o en el mediano plazo no van a venir de adentro. En todo caso, estarán vinculados por cuestiones que puedan pasar a nivel económico e internacional. Se amenaza el financiamiento garantizado vía deuda que tiene. Si no, no hay nubarrones en la corte. O sea, es que nos quedan muchas cosas en el tintero, por ejemplo, la deuda, la injerencia de la deuda en el trabajo, la injerencia de la deuda en el desarrollo nacional, porque estamos endeudados. Y bueno, ese tema acreditaría que me invites a otro programa. Y ya charlamos... Por supuesto, vamos a charlar en otro momento. ¿Cómo te va con la consultora? Bien, muy bien. La verdad que es una... Es más que una experiencia. Es un desafío muy lindo, sobre todo porque creo que para comprender a la sociedad y poder darle insumo al sector privado para que tome sus decisiones, hay que estudiar mucho, hay que utilizar los mejores instrumentos y en eso estamos. Gracias por tu tiempo. Gracias a vos, Alberto. Hasta la semana que viene. Vos preparás más de 700 platos por noche, pero elaborás cada uno como si fuera el único. Vos tratás con cientos de personas al día, pero saludás a cada una como a un amigo. Vos servís infinidades de café cortado y nunca te olvidás del vasito con su hora. Un sindicato como la Udgra tiene miles de trabajadores, pero cuando se trata de tu formación y tu educación, para nosotros sos el único. Tu trabajo es atender a la gente. El nuestro es servirte a vos. Educación gratis y a tu alcance. Udgra, unidos por el bien común. 0184 Superintendencia de Servicios de Salud. 0800-222-725836 www.sssalud.gov.ar RNOS 122-104 RNEMP 1252 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video